Bueno amigos, ya aquí nuestra querida Yasmín, nada más por el cariño y afecto que le tengo, ya nos tiene sudando, ya hasta el pelo se me cayó. Igor todavía no llega a esa estapa, pero a ver, Yasmín, vamos a empezar para que nuestros amigos nos tiran con algo aeróbico. Perfecto. ¿Desplante enfrente? Desplante enfrente, a ver, bien. La otra pierna, alternando piernas, para darle trabajo a las dos. Vamos, bien Igor, vamos a hacer sentadilla, aquí es bien importante, como lo está haciendo Yasmín, mira, preciosa, ponte un poquito de lado, la espalda muy recta, para evitar cualquier tipo de lesión, al momento de bajar, sacar el glúteo, y a la hora de subir, apretar la espalda baja. Bien, Igor, que se vea, que se vea que también hay, sigo, cada uno en su, pero amigos, de veras, que qué paisaje, y me pagan por hacer esto, caray, estamos ya haciendo algo aeróbico, porque siempre es necesario combinar lo que es ejercicios de fuerza con el aeróbico. Bien, profesora, ¿qué más? Bien, aquí también es bien importante, Igor, es tener tu posición, que no te encorves, y para poder mantener eso, debes de tener tu vista al frente, no bajar tu vista, exactamente. No la veas, Igor, ¿qué pasó? No hombre, ya Igor, está haciendo una rotación de 360 grados, 280 grados, para ver lo que sucede a sus espaldas. Bien, si no sabes quién se rica, entonces, pues, ven. ¿Tienes novia, Igor? Sí, no. Ah, bueno, si no, sí, vamos a hacer causa de aquí de algo, una pareja ya dispareja. Amigos, continúen, porque solo ver no se vale, hay que ejercitarnos contra nuestros invitados de lujo. Bien, aquí se sugiere, a ver, ya. Con peso, ¿no? Con peso. A ver, vamos a hacerlo con peso. Bien, bien. Venga, sube ahí, sube, Igor, eso. Bien. Cinco. Cuatro, bien. Cinco más, cinco más. Y un beso de premio, Igor, venga. Venga, venga. Muy bien. ¿Qué tal? A ver, ¿sabes qué, preciosa? Me gustaría, porque eso, obviamente, una mujer o alguien que empieza muy difícilmente va a poder hacer lo que las planchas o lagartijas completas. ¿Lagartijas completas? No, si nos indicas, tanto la gente que comienza como las mujeres, las medias lagartijas, para que vean como, no es pretexto de que no las puedan hacer, esto es un movimiento con... ¿Se puede así? Sí, ponte de lado para que te vean. Para que no necesariamente hay que dominar todo el peso del cuerpo, porque, sinceramente, sí, para la gente que empieza, podría ser algo muy difícil. Este tipo de movimientos es para gente que comienza, ¿sí? Bien. Muy bien, preciosa. ¿Qué opinas, Igor? ¿Vas a querer tu premio? Claro. Bueno, al final, al final, al final. Bueno, a ver, preciosa, ahora, algo de abdomen. Ok. Igor, algo de abdomen. A ver. Quítate la camiseta. Mira, el público lo pide para que vean los avances de Igor. Si te quitas la camiseta, ya estás modificado. Un aplauso. Bien. A ver, permíteme. Bueno, amigos, ya si esto no los invita a hacer ejercicio, no sé qué es lo que quieran, ¿verdad? A ver, preciosa. Bien. Es trabajar obliguos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Abdominales en piso? Claro. Ok, esto es para abdomen bajo, amigos. Siempre hay que trabajar nuestro abdomen, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Al momento de hacer el movimiento, como si estuviéramos en una bicicleta, damos y hacemos la fuerza con nuestro abdomen bajo, ¿sí? No, hombre, dice Igor que ni... que no le sabe a nada. Bien, 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 bien. También, en el caso de Igor, si lo estamos haciendo muy fácil, nosotros mismos podemos poner una resistencia, ¿sí? Imaginando que estamos empujando algo pesado, ¿sí? Bien, bien. También podemos hacer los... Exactamente, ese sigue siendo ejercicio para abdomen bajo. Movimiento es diferente. Bien. Aquí lo recomendable, ¿cuánto tiempo es? ¿O cuántas repeticiones? Por tiempo. ¿Por tiempo? Un minuto y medio por ejercicio. Un minuto y medio, sí es lo recomendable. Bien. Bien, 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 bien. A ver, Igor, vamos a... ¿Qué vamos? Y ahora, si hacemos un poquito de fuerza, aunque no tengamos pesas, pero podemos hacer, por ejemplo, con pura tensión dinámica, que tú todavía no nacías, yo era muy chiquito. No, hombre, tú todavía ni en prospecto estabas. Donde había una espina que se llamaba tensión dinámica, ¿sí? Donde simulando tener un peso, se puede trabajar, al igual que hacerlo con mancuernas o con barra, los ejercicios, ¿sí? Empezamos con qué, con bíceps, ok. Vamos a empezar con bíceps, amigos. Es así, hacia arriba, alternado. Bien. Poniendo fuerza, haciendo de cuenta cada quien, bajo sus posibilidades, ponerle, irle incrementando el peso imaginario. La respiración es bien importante, ¿sí? La respiración es importante, ya lo habíamos mencionado, para tanto todo lo aeróbico, como lo que es fuerza, para estar en posibilidades de tener mayores beneficios en un corto más lapso, ¿sí? Ahora los dos brazos, seguimos trabajando el bíceps. Vean ya, Igor, ya. Eso, venga, venga, venga. No me discrimines. Bueno, aquí la princesa también, tiene la posibilidad. Bueno, amigos, este, vamos a continuar, ya en el siguiente bloque, vamos a, vamos a ver que nos ponemos de acuerdo ahorita, para seguirles dando lo que es su rutina matutina, ¿sí? Perfecto. Amigos, nos estamos viendo. Así es.